Hola, bienvenidos a Master Sushi. Hoy vamos a realizar un plato clásico, clásico, cuando lo vean van a decir, ah, es el típico plato de sushi que van a ver en todas partes del mundo. Y es el típico sushi o el primer sushi que digo que hizo que se espalda el sushi en el mundo. El sushi tiene, yo digo que se hizo más conocido por los americanos que por los japoneses. Y el gol de hoy tiene una connotación californiana y otra típicamente de América Latina. Después van a ver los ingredientes y van a decir, ah, eso es medio parecido a tal tipo de cocina. Bueno, y eso es lo que es, un poco la idea. Así que bueno, el plato de hoy se llama Uramaki. ¿Qué es Uramaki en japonés? Significa Uramaki en japonés es atrás o invertir. Maki es arrochado. Técnicamente es un rol invertido. ¿Qué significa? Uramaki es todo rol a queso que el arroz vaya por afuera. Por ejemplo, si yo digo Norimaki, nori es alga. Norimaki es un rol envuelto en alga. Cuando hablamos Uramaki decimos que invertimos el sentido, entonces arroz por afuera y el arroz por adentro. Y con el Uramaki hoy vamos a hacer dos roles. El California Roll, que es el típico rol americano, que es el primero que se hizo conocido, sobre todo para aquellos personajes que no conocían el sushi en japonés. Y después voy a hacer un sushi que a mí me gusta mucho, es un sushi picante, que yo le llamo Hot Shake Roll. Hot por lo picante o Spice puede ser. Shake porque en japonés es salmón y roll, pues un arrollado. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el primero, que es el más clásico, que es con Centoja, que tengo acá. O puede ser carne de cangrejo o Tim Craft, o el Centoja en americano, que es el primer rol americano, podemos decirlo. Pero como estamos acá en el sur del continente americano, yo soy una buena Centoja argentina. También hay Centojas, por ejemplo, en Chile que son fabulosas. O en Chile están las jaibas, que es un cangrejo muy rico y muy grande. Y si no hay Centoja ni jaiba, cualquier tipo de cangrejo, que queda muy bien. Bueno, a esta Centoja lo que la voy a combinar es con una palta. Acá tengo una palta o aguacate, para algunos países. Y también lo que vamos a utilizar es pepino. Pepino japonés o pepino común. Acá tenemos. Y lo que vamos a hacer es empezar a cortar todo. Hagamos un pepino japonés. Lo cortamos más o menos unos 10 centímetros de largo. Entre 9, 9 es lo ideal. ¿Por qué 9 o 10? Porque yo voy a poner tiras de pepino. Entonces, el gol mide 18 centímetros de ancho. Cortar un pepino a lo largo es muy complicado. Aparte es muy raro que esté derecho. Entonces, corto a 9 centímetros, entonces dos mitades forman el largo total de mi gol. Es por eso nada más. Entonces, corto mi pepino al medio. Ahí. Y voy a cortar cintas de esta manera. Ahora, ¿por qué cintas? Dice, ¿por qué cinta? A eso uno suena caprichoso, ¿no? Bueno. En verdad, en la cocina siempre uno tiene que... Ah, voy a dejar esto para explicarles. Tiene que tener un sentido común. Le voy a quitar las semillas porque no tienen buen sabor aparte. Además, despiden agua. Y el agua es el peor enemigo del rol porque el agua desarma el arroz. Y cuando el arroz toma agua, el rol se va a desarmar, se rompe. Entonces, le estaba explicando. ¿Por qué en cinta? Bueno, acá tienen pepinos cortados en cinta. Supongamos que yo corto el pepino de esta manera. Acá. El pepino para mí es un producto fabuloso. Entonces, ¿cuál es el problema del pepino? Hay gente que no lo come porque dicen que es amargo. Porque las cáscaras amargan. Entonces, lo que yo digo es, sí es amarga. Es verdad. Pero, por ejemplo, el pepino japonés no es amargo. Ahora, si yo tengo un pepino, el común, que todos utilizan, mi recomendación es que lo corten de esta manera. Es decir, que predomine más la parte de la pulpa que la piel. Si yo pongo esto en mi rol, va a quedar amargo. Si yo pongo esto, va a quedar apenas amargo porque tiene un poquito de cáscara. Porque también lo amargo es sabroso. Pero también tiene pulpa y es crocante. ¿Se entiende? Es solo por esto. Ahora, me gusta amargo, le pongo la cáscara. No hay problema. Eso es a gusto personal. Bueno, seguíamos. Vamos a agarrar entonces palta. La tengo pelada ya esta palta. Y simplemente lo que voy a hacer es cortar las paltas en gajos. De esta manera. Vamos a agarrar las paltas en gajos 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 en gajos. Esta ya está cortada. Esta ya está cortada. Explico lo que hice. Es cortarla al medio simplemente para ganar tiempo. Ahí. La mitad. Nada más. Esto es una medida ya que está estandarizada. Tiene generalmente 18 por 21 y medio. He visto en casos muy excepcionales medidas diferentes. Que es muy raro. Pero suelen haber. Pero generalmente todas las medidas en 95% son de 21 por 18. Vamos a agarrar el arroz de sushi. O el arroz de sushi. Vamos a agarrar una pelotita. ¿Ven que se me pega el arroz? ¿Se me pega por qué? Porque tengo la mano un poco seca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Me saco el arroz que se me pegó. Vuelvo a humedecer un poco más la mano. Y le voy a buscar la cantidad justo de agua. Cuando yo agarré el arroz. ¿Ven ahí? Y no se me pega ya el arroz. De esta manera. Quiere decir que está bien de agua. Dicen, ¿cómo trabajas tan limpio? No, es muy simple. Es el agua. Si tengo mucha agua, lo empapo. Si tengo poco, se me pega. Es simplemente eso. Tomo este bolsito y voy a cubrir el 100% del alga. Es decir, cubro toda la superficie. Y el espesor ideal son 4 milímetros. No conviene que un rol tenga mucho arroz. Porque si no va a quedar demasiado cargado. Es decir, esto es como cuando uno come un sándwich. Y nunca les pasó que un buen sándwich. Y le ponen una fetita de jamón y queso. Y es puro pan. Bueno, esto es igual. Si tengo un rol en el cual es puro arroz. Que es el pan, podemos comentar. Y tengo poco relleno. No tiene gusto. Ahora, también es malo cargarlo. Es decir, de relleno. Porque cuando uno hace un sándwich. Le ponen tres fetas de jamón o de queso. Van a ver que queda muy fuerte. Entonces, lo ideal son 4 milímetros. Ahora, si le gusta un poquito menos, le ponen un poquito menos. Después le voy a hablar de relleno. Más o menos qué proporción tiene que tener. Bueno, vamos terminando de descubrir toda la superficie larga. Ahí van observando. Y se llega a ver. Esto es muy simple, muy sencillo. Este tipo de rol son los más fáciles. A mucha gente les resulta muy difícil cuando lo ven. Y cuando empiezan a hacerlo, dicen. Uy, es más fácil de lo que creía. Yo se lo digo por experiencias propias de tener alumnos. Y los alumnos, a principio dicen. Ey, wow, es re difícil. Le digo, si uno piensa que es difícil, obviamente va a ser difícil. Pero una vez que empiezan a ver que lo pueden hacer solo. Empiezan a armarlo. Bueno. Caviar rojo. Puede ser caviar también de huevas de langosta. Huevas de pez volador. En cada país van a conseguir diferentes tipos de caviares. Es un caviar rojo, de lumbo, que se consigue acá. Pero queda muy rico. Y sobre todo se usa mucho el caviar de langostas. Y de pez volador. Van a que es un tono más anaranjado. Y también hay caviares de colores amarillos. O si no, un caviar imperial. Eso, si lo consiguen. Y les resulta un poco barato. Es muy caro, eso se los digo. Bueno, ahí está. Tenemos el caviar ya. Sobre nuestro arroz. Lo voy a dar vuelta ahora. Simplemente. Van a ver que yo tengo mi esterilla enfilmada. ¿Para qué está enfilmada? Para evitar que se pegue el arroz. Y bueno, vamos a armar esto. Un poco de wasabi. A gusto la cantidad. Si no le gusta, no se lo ponen. Vamos a colocar nuestra palta. Voy a enredosarla un poquito. Voy a cortar la puntita un poco porque me va a quedar despareja. La ponen ahí. Un poco de este lado. De esta manera. Van a ver que me quedan las puntas un poco muy finitas acá. Así que voy a tratar de completarlas de esta manera. A ver, con esto. Un poquito. Es una palta bastante caprichosa de forma. Ahí está. Y un poco de este lado sí queda bien parejito. Listo. Le voy a poner el canicama. O la centosa en este caso. ¿Cuánto de centosa? Más o menos tiene que tener un centímetro de diámetro. ¿Ven? Un centímetro. Si es muy grande, se lo colocan. Y le sacan un poquito de palta porque si no, no lo van a cerrar. Entonces colocamos nuestra centosa. Ya cocida. Aclaro. Si la consiguen cruda, más rica, la cocinan con agua. Inclusive con un poquito de caldo queda mucho mejor después. Y pelan las centosas y le sacan las, digamos, el caparazón y se los retinan. Bueno, ahí está. Esto es para otro. Y le ponemos los pepinos. Ahí está. Bueno. Acá tenemos nuestro primer rol. Les voy a enseñar cómo armarlos. Para armarlos, ponen por debajo de la esterilla del pulgar y todos los dedos restantes centrando el relleno. Simplemente lo llevamos así suavemente. ¿Ven que queda un ala de ese lado? Eso es lo que va a terminar de envolver. Si yo lo termino muy bien en el borde, cuando lo corto se va a romper. En cambio, si lo termino ahí, van a envolver mucho más y va a quedar mucho más armado. Esto va a evitar que cuando lo corte se rompa. Bueno. Acá tenemos nuestro primer rol. Ahí está. Voy a poner acá así para que lo vean. Y yo voy así con el otro. Mi padre, California Rol envuelto en cabellar rojo. Si no está cabellar rojo, no se lo ponen. Le voy a poner sésamo. Vamos con el otro. Tenemos la esterilla. Hagamos el alga. Voy a buscar mi salmón rosado a la heladera. Vamos a buscar el salmón. Recuerden, la cadena de frío. Los pescados son muy delicados. Si lo pongo la cadena de frío, después vienen las intoxicaciones. Bueno, vamos a poner eso por acá. Le vamos a quitar la piel. De esta manera. Aclaro. Yo uso el salmón rosado ahora porque quiero comer salmón rosado. Estoy encaprichado hoy. Ahora, mañana me encapricho. Si le pongo atún, le pongo atún. Eso es a gusto de cada uno. Inclusive, si le gustan los langostinos, el langostino. Y si no le gusta el pescado, hay otras cosas. Hay muchas opciones para ponerles a un sushi. Voy a cortar el salmón. ¿Cuánto corto el salmón? ¿De qué medida? Es muy fácil. La medida parecida al bastoncito de sentosa. Uno por uno. Uno con dos. Eso puede ser también. ¿Qué hago? Lo corto la misma medida. ¿Ven más o menos que son parecidos de medida? Aproximadamente. Bueno. Seguimos. Yo ya tengo mi salmón. Lo voy a combinar porque me gusta picante. Vamos a hacer un roll picantito. Acá tengo un rico chile. Le pueden poner, si quieres, rocoto. Si están en Perú, un rocoto queda fabuloso. Jalapeños queda muy rico también. Y, obviamente, la cantidad es a gusto, ¿no? Yo le voy a poner media quindilla o chile. Y voy a cortar bien, bien finito. Esto es obvio, ¿por qué no? Porque si no, vamos a agarrar un trozo muy grande y después, bueno, van a, no sé si gritar, pero bueno, se van a hacer una sorpresa. Ahora, si les gusta grande, obviamente, se lo ponen, ¿eh? Eso es a gusto. Y, ya saben, la semilla pica. Si les gusta, se la dejan. Y si no les gusta, se la pueden retirar. Bueno, esto queda afuera. Vamos a combinar, entonces, todo esto con un poquito de cilantro. El cilantro es un producto fabuloso. Hay gente que no le gusta mucho, porque dicen que es muy fuerte. Yo los invito a que me empiecen a probar de a poquito. A mí, al principio, en un viaje lo probé. No me gustó mucho, pero un día lo probé en menor cantidad y me empezó a gustar. Y con el tiempo uso cilantro para todo, generalmente. Es como el parejil. Al principio, es un sabor penetrante, pero con el tiempo van a ver que es delicioso. Vamos a aplicarlo. De esta manera. Ahí está. Aclaro. No, el cilantro no le pongan, porque le pueden poner cibuleta, que queda muy rico. Esto por acá. Bueno, tengo mi cilantro, la cindilla. Tengo, después, queso, maconesa. Y también vamos a utilizar el salmón. Bueno, vamos a empezar. Vamos a mojarnos las manos con agua. Antiguamente se le ponía al agua vinagre. ¿Por qué vinagre? ¿Alguien se imagina? Dos cosas. Primero, para controlar un tema de las enfermedades que había con el agua. El vinagre lo que hacía es un poco matar las bacterias. Y además decía que el vinagre, como el arroz lleva vinagre de sushi, no le cambiaba el gusto. Hoy por hoy, en los lugares, generalmente en todos los lugares ya el agua está muy controlada. Por eso no le pongo vinagre. Pero si tienen alguna duda con el agua, un poquito de vinagre no les viene mal. Bueno, colocamos el arroz sobre el alga y le ponemos la misma cantidad, el mismo espesor. ¿Recuerdan los cuatro milnos famosos? Igual. Lo distribuimos bien. De esta manera. Mira, si le sobra arroz, se lo quitan. Acá me va a sobrar un poquito de arroz. Se lo voy a quitar porque si no me va a quedar muy gordo. Esto está de más. A veces es muy común ver rolos que están muy, digamos, desordenados. Que tienen una altura en un punto, son más grandes del otro. Y después que a la vista quedan muy desagradables. Eso es cuando uno le pone más arroz de un lado que del otro. Entonces, para evitar esos problemitas, simplemente, si le sobra, se lo sacan. Y si le falta, le agregan. Acá me falta un poquitito, apenita. Mira, acá. Ahí está. Listo. Y va a quedar perfecto. Bueno. Seguimos. En este caso, la forma clásica. Sésamo. Sésamo negro y blanco. A gusto. Puede ser negro, puede ser blanco. O puede ser que no le pongan nada. Hay gente que no le gusta el sésamo, así que no se lo ponen. Sésamo o ajonjolí. Damos vuelta. Y empezamos. Queso filadelfia, queso crema, el que les guste. Yo lo voy a moldear con las manos. El queso filadelfia puede venir en barra a veces y tiene cierta consistencia. Como este está muy cremoso, con la mano simplemente lo voy acomodando. Un detalle. Si no consigue el tipo de queso, les recomiendo que quede muy sabroso con ricota. Vamos a... Bueno, le vamos a poner al queso nuestras guindillas o nuestro chile. El cilantro. Lo podríamos combinar también, de repente, que queda muy rico, con un poco de pepino. Podríamos usar el pepino por lo crocante o por lo amargo. Esa es la pregunta. Si es crocante, ¿qué uso? La pulpa. Si busco lo amargo, uso la piel. Les voy a enseñar algo. Vamos a agarrar un pepino, por ejemplo, este. Vamos a cortarlo ahí. Le doy un poco chiquito para que lo hagamos rápido. Puedo sacar el pepino de esta manera. Y digo, bueno, listo. Quiero comerme un roll donde se sienta el sabor amargo al pepino. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la piel. Ahora, a mí no me gusta el pepino porque es amargo. Pero me encanta lo crocante el pepino. ¿Qué hago? Le saco la pulpa. ¿Se entiende? ¿Y qué hago con todo esto? Muy simple. Lo cortamos en juliana y lo colocamos. Entonces, tenemos otra forma de usar el pepino. Ahí está. Esto no lo uso porque es... Esto puede comer, pero es la semilla que queda muy aguachenta. Y digo, bueno, como es picante, y el cilantro tiene un dejo sabor amargo, quiero probar, en este caso, lo crocante del pepino. Entonces, le saco la piel y me quedo con la pulpa. Es otra forma de hacerlo. Colocamos la pulpa, así. ¿Se va entendiendo? ¿Ven que es bastante simple? Mire, es solo cuestión de tener un poco de sentido común. Y bueno, y ganas de innovar y probar. No es malo probar, aclaro. Porque la gente tiene miedo a los cambios, pero si no hay cambios en la cocina, no hay evolución. Obviamente, cuando hay cambios, también hay problemas. Cambios con sentido común. Bueno, vamos a poner nuestro salmón por arriba. Ahí está. Vamos a agregarle un pedacito más. Yo acá tengo caviar. Esto me encanta. Caviar negro. Las pocas de caviar negros son un poco más salados. Yo a veces como el gol sin salsa de soja. Entonces, ¿qué busco? Algo que sea salado. La soja es puro sodio. Entonces, si pongo un caviar que es muy intenso, puedo comer un sushi sin soja. En este caso, le vamos a poner un poquito de caviar negro. Por acá. De esta manera. O un caviar imperial, mucho más rico. Todos estos productos, aclaro, si cuando viajan hay lugares que son baratos, lugares que son carísimos. Entonces, la idea es muy simple. Si ven un país donde el caviar es caro, no se lo pongan. Si ven un país donde las huevas de langostas son baratas, usamos huevas de langostas. Porque hay países que el caviar es barato y lugares que son muy caros. Esto es, la idea es usar un producto de región. Van a economizar y van a tener muy buena calidad. Bueno, vamos a terminar. Vamos a cerrarlo. Con mucho cuidado. Está muy lleno esto. Ahí está. Estoy muy al límite. ¿Se alcanza a ver? Les voy a mostrar. Puedo coger el riesgo de romperlo. Lo que se hace en este caso, es bueno que pase esto. Se le agrega un poquito más de arroz. Para evitar de que me quede muy en el límite. De esta manera evito que se abra. Bueno. Ahora sí, lo cierro. Le damos forma. Vamos para atrás porque me quedé corta la esteriliza. La esteriliza es muy corta a veces. Cuando el gol es muy grande, conviene usar la esteriliza más grande. Hay esteriliza de todos los tamaños. Les aclaro esto porque van a ver esteriliza hasta el triple de esto. Bueno, listo. Ahí lo tenemos. Nuestro gol picante. Y por último, los vamos a cortar y a cerrar. Para cortar, la hoja siempre mojada. Ahora, mojamos la hoja y golpeamos. Así. Emparejamos los bordes. Cortamos al medio, en este caso. Junto a las dos mitades. Corto el borde de vuelta. A mí me gustan los gols con buena terminación. Además, siempre digo que no tiene que... ...por qué el comenzar a comerse los desperdicios. Entonces, le vamos a dar lo mejor. Así que el borde lo voy a tirar. Si estuviera perfecto, lo dejaría. Pero como me queda un poco desparejo, lo voy a sacar. Cada rol se corta en ocho bocados. Y ocho bocados es la porción normal. Ocho bocados implican 300 gramos de peso. Y 300 gramos es el peso ideal para un plato principal. Ahora, muchas veces van a ver que hay rol que sirven de ocho o nueve o diez cortes. Bueno, tengan cuidado porque a veces puede pasar que lo cortan más chiquito. Pero un rol se corta en ocho bocados. Siempre. Es una forma que es clásico eso. Bueno, entonces cortamos esto al medio. Igual. Juntamos las dos mitades. Emparejamos la punta. De esta manera. Y cortamos de vuelta a la mitad. Bueno, cortamos ahí. Recuerden siempre que hay que cortar y limpiar la hoja. Y bueno, vamos a ordenar un poco el lugar de trabajo. Y vamos a empezar a presentar el plato. Guardo el salmón a la heladera. Recuerden que no hay que poner la cadena de frío. Esto para mucho es pérdida de tiempo. Para mí es una seguridad. Y bueno, listo. Vamos a presentar el platito. Yo, obviamente, no voy a presentar todo porque es mucha cantidad. Pero voy a presentar cuatro bocados por un lado y cuatro por el otro. Le voy a mojar las manos un poquito para que no se me pegue el arroz. Acá tengo cuatro por un lado. Y también voy a presentar estos cuatro por otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muy simple. Vamos a abrir también esto. Voy a quedarme con estos cuatro que me gustan más. Siempre uno tiene preferencia por algunos bocaditos. Ahí está. Estos cuatro por acá. Y bueno, vamos a ir terminando el plato. Siempre que hablamos de sushi, hablamos de wasabi. Un poquito de wasabi. Y no lo voy a decorar. Cuando uno a veces está, no apurado, sino inclusive de ánimo diferente. Ojo, no quiero decir que sea malo. Quiero algo rústico. Bueno, listo. Ahí va. Wasabi rústico. Que tiene su encanto. Es como el arte. Un poquito de picle de jengibre. Ahí estamos. Y alguna hojita. Bueno, acá tengo algo verde. Como tengo mucho rojo, verde. Para trabajar un poco los colores. Bueno, sacamos un poquito de escarola. Puede ser parejil. Y lo terminamos. Y lo terminamos. Por último, lo que hago siempre yo con las hojas es mojarlo. No es cuestión de seguridad aparte porque le va a dar más brillo. Lo ponemos acá. Simplemente. Y bueno, listo el plato. Acá tenemos nuestros huramaki. Tenemos dos versiones. Uno tipo California Roll y otro es un roll de salmón picante. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos y hasta luego. Chau. Nos vemos. Para comunicarnos con la producción.